Elías Batini, felicitaciones. Una linda manera de arrancar el sábado con esta pole position para la clase 1. Una jornada muy fría. Comentame cómo fuiste transitando la tanda de clasificación. Sí, la verdad que, bueno, buenos días. Antes que nada, contento, feliz por el equipo. Una mañana fría, un poco a lo que estábamos acostumbrados nosotros. Pusimos la goma nueva y vimos que los autos de adelante tenían una tendencia un poco de cola. Nosotros estábamos más seguros, así que nos cuidamos un poquito. Pudimos cerrar las tres vueltas y, bueno, quedarnos con el 1. La verdad que agradecido a todo el trabajo del equipo, a los ingenieros, a Jorjito Oliverio y a toda la gente de Tierra del Fuego que está apoyando. ¿Cómo salió la vuelta? Más allá de que la pista estaba fría, tal vez en el primer intento no se pudo aprovechar por una cuestión de piso, pero ¿cómo se fue dando la clasificación hasta lograr el tiempo? No, no, como te decía, cuidarnos un poco, veíamos adelante cómo iban de cola los autos, así que por ahí usábamos eso de referencia para agarrar ritmo. A la segunda vuelta la pude abrir solo y me taparon ya cerrándola. Hicimos una más y, bueno, teníamos para bajar un poquito más, pero estábamos conformes por el rendimiento del auto. ¿Cuál fue un poco la sensación que te dejó el auto y en qué sectores es más fuerte? No, es un poco de todo. Hicimos un trabajo bueno, un buen equilibrio. Tenemos un buen auto en el curvón y en la curva de quiebra, así que calculamos que, bueno, vamos a ir por todo y buscar el ritmo para la final. Pensando en las series, ¿algún retoque que quieren hacer, más allá de que es muy temprano todavía? No, 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 por ahora nada, una revisión general de todo y ya a alargar como estamos. Elías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en San Nicolás. Dale, gracias y un saludo para todos.